Gordo Si mi amor Recordar que este domingo es el cumpleaños de mi mamá y tenemos que ir a su casa No quiero ir a la casa de mi suegra Si es el clásico ¡Papá! ¡Mirá! Un chica... Dos por uno No tengo ni idea Bien campeón Mi amor, te tenemos una propuesta ¿Ahora con quién me van a salir? Mira lo que suben los cremas a sus redes Dos por uno para este domingo del clásico Esto nunca había pasado Tu mamá le va a los cremas, ¿verdad? Por supuesto que le va a los cremas ¿Qué te parece si la sacamos? ¿Entonces podemos ir amorcito? Si, vamos Por supuesto, hay que ir a apoyar a los cremas Entonces está decidido Este domingo vamos todos en familia A celebrar la besta de esta ¿Qué más? Mi buen amigo Mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón Y esta es tu porra que te quiere de campeón No me importa lo que digan Yo que digan ¿Dónde vas? Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más ¡Vamos!